Hablemos de discapacidad Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad Buenos días, hablemos de discapacidad Pero hablemos de las mentiras que el gobierno nos quiere Hacer creer y que publica Como tiene llegada a los medios Entonces publica mentiras, dicen mentiras Y los medios lo replican Lo cual es grave Pero bueno Vamos a hablar de las pensiones no contributivas A ver, el día viernes 19 de julio El vocero presidencial Manuel Adorni Larga en su conferencia de prensa Que nos tiene acostumbrados Una noticia denuncia Una actividad fraudulenta a gran escala Con respecto a la asignación De las pensiones no contributivas por invalidez Otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad En gestiones anteriores Informa que se encuentra En esa actividad fraudulenta Contiste en un gasto De 3.500 millones de dólares Por el otorgamiento de pensiones Durante la gestión anterior Informa que una auditoría Famosas auditoría Siempre que aparecen dicen auditoría Realizada en este caso Por la Agencia Nacional de Discapacidad Que ustedes saben Está al frente de la agencia Un abogado penalista Consideramos que no debe saber mucho De discapacidad Pero hizo una auditoría Conjuntamente con el Ministerio de Salud De la Nación Y llegó a la conclusión Que la cantidad de pensiones No contributivas Por invalidez laboral Pasó Entre el 2003 Y el 2015 De 79.000 pensiones A un millón Mientras que nada más Que en el mes de diciembre Del 2023 La cifra se ubicó En un millón 220.000 beneficiarios Y dice Dijo Adorni Un número Extrastroférico Que no corresponde Ni siquiera A un país Que haya sufrido Guerras militares O catástrofes naturales Yo le preguntaría Al buen señor Si tiene idea Que del censo del 2010 La El resultado del censo 2010 Estoy hablando Fue que las personas Con discapacidad De la República Argentina Llegaban Al 12,9% De los habitantes Que eso se resumía En 5.200.000 De personas Si tomamos Nada más Que esa cifra No consideremos Los aumentos Que hay ahora Desde el 2010 Y es a la fecha 1.200.000 Pensiones Sobre 5.200.000 Personas Con discapacidad No me parece Un número Tantoférico Pero bueno Ahora Yo quisiera contarle La agencia De noticias Red Acción Hizo un Excelentísimo Informe Repasando Los seis puntos Donde el vocero Miente Y desinforma Al respecto Yo se los quiero leer Porque es un Excelente análisis En primer lugar Ah, porque El vocero Presidencial Muestra Que Se otorgó La pensión Contributiva A una persona Del interior Que Presenta La foto La radiografía De un perro Y la muestra Entonces Primera mentira La asignación Donde se presentó La radiografía De un perro Como prueba médica No Fue Otorgada La persona Solicitante De dicha pensión Que es oriunda De Goya Provincia de Corrientes No cobró Ni cobra Pensión Alguna Así lo anuncia El director De la Agencia Nacional De discapacidad De la gestión Anterior Fernando Galarraga Y muestra El expediente Para el cual Se justifica Y se dice Que la radiografía Presentada Era un perro No corresponde La pensión Segunda mentira Adorno informó Que hay Veinticinco mil Personas Que cobran La pensión Y que además Se encuentran Trabajando El buen señor Ignora Totalmente Totalmente Que existe Un decreto 596 Del año 2023 Donde establece La compatibilidad Entre una pensión No contributiva Y un trabajo Registrado Esto Dice La agencia Nacional Redacción Que pareciera Ser contradictorio Es en realidad Un avance En materia De derechos Dado que La Argentina Está cumpliendo Con la convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Que tiene Como objetivo Entre otras cosas Insertar A las personas Con discapacidad En el mundo Laboral Pensemos Algo Realmente Las pensiones No contributivas Esta es Aclaración Mía Las pensiones No contributivas Es el 70% De la jubilación Mínima O sea Que a la fecha De hoy Una pensión No contributiva Significa 175.511 pesos Como ustedes ven No estamos Hablando De cifras Estratégicas Pero bueno Sigamos Dice que El 90% De los pensionados Se salteó La auditoría Médica Es falso No se hizo Desaparecer El requisito Médico Sino que Se dijo Que teniendo El CUT Era suficiente Justificación Habiendo pasado Por la junta Médica Y demás Que otorgó El CUT Se habilita El trámite De solicitud De La pensión No contributiva Sin el famoso Formulario Que se llama CMO Certificado Médico Oficial Así que Eso fue Otorgado Eso fue Reglamentado Mediante Un decreto Del año Al principio Del año 2023 Y por ese Decreto No es que El 25% Se salteó El 25% Cumplió Con la Reglamentación O normativa Vigente Habló Además Sobre El desmanejo De los requisitos Para facilitar El acceso A las pensiones Vamos Por un lado Dice La agencia Redacción Una cantidad De pensiones Otorgadas Durante la gestión Anterior Se trata Aproximadamente De 170.000 Pensiones No contributivas Quitadas En forma Arbitraria Durante El macrismo O sea Durante El gobierno De Macri Se quitaron Arbitrariamente 170.000 Pensiones No contributivas Las personas Afectadas Realizaron Distintas Presentaciones Judiciales Y recuperaron Ese derecho Está claro Mentira Mentira Número 5 Al referirse A la discapacidad Y a la Invalidez Indistintamente Está cometiendo Un gravísimo Error En relación A lo Mencionado Con respecto A la convención La convención Define a las personas Con discapacidad Como aquellas Que tengan Deficiencias Físicas Mentales Intelectuales Intelectuales O Tentoriales A largo Plazo Es decir Invalidez Y discapacidad No es Lo mismo Porque aclara La convención Que se les Dificulta A las personas Con discapacidad Interactuar Con diversas Barreras Que puedan Impedir Su participación Plena Y efectiva En la sociedad No es La misma Invalidez Laboral Que discapacidad Confusión Del señor Adorno Por último Es falso Que las pensiones No contributivas Se le están Quitando Solo A la Argentina De la Vivada Como dijo Tras la Campaña Mediática Donde Distintos Funcionarios Intinuaran La quita Masiva De pensiones Desde la Asamblea Discap En lucha Decidieron Reunir Información Sobre El estado De situación De las Pensiones No Contributivas Por invalidez A través De un Formulario Esta Asamblea Es un Conjunto De personas Y asociaciones Que está Permanentemente Investigando Y luchando Por Los Derechos De las Personas Con Discapacidad Esta es Acotación Mía Para Aclaración Pero Esa Asamblea Decidió Mediante Un Formulario Que repartió En todo El País Entrar a Hacer Una Investigación A ver A ver Qué pasaba Con Las Pensiones No Contributivas Continúa La Red Esta Información Nos permitirá Tener Más Herramientas Para Seguir Luchando Sobre Los Derechos Explicaron Explicaron En la Asamblea Hasta La Fecha Decenas De Personas Han Llenado El Formulario Y Se Esperan Todavía Muchas Más Y La Red Termina Diciendo Un Caso Que Resonó En Los Medios Locales En San Carlos En La Provincia De Mendoza Este Informe Explica La Familia De Romina Vicencio De 31 Años Denunció La Quita De La Pensión No Contributiva En Sus Propias Redes Sociales La Joven Que Tiene Una Parálisis Celebral Desde Hace 30 Años Y Su Madre Se Enteraron De La Cancelación De La Pensión Cuando Fue A Cobrarla Y Dijo Hoy El Gobierno Nacional Le Dio La Baja A Supensión No Contributiva El Argumento Es El Vencimiento De Su Examen Médico Caramba Parálisis Celebral Desde 1994 Cobraba Supensión La Que Le Posibilitaba Acceder A Su Medicación Y A Su Mejor Calidad De Vida Estado Insensible En Tu Máxima Expresión Tras Distintos Reclamos En Los Medios Y El Apoyo De Los Vecinos Recuperas Su Pensión Estos Casos Hay Muchísimos A Ver Quitan Las Pensiones No Contributivas A Todo El Mundo Y Después Analizamos A Ver Quién Le Toca A Quién No Este análisis Repito Es De la Red Acción Agencia De Noticias Red Acción Lo digo así porque Si lo digo entero Se lee redacción Pero en realidad Está Red Y con Mayúscula Acción Me parece que es un informe formidable Muy claro Muy conciso Y le diríamos al señor Adorni Y a todos los que lo asesoran A ese señor Antes De la De la audiencia Siempre que le da De esa De esa Supongo que habrá mucha gente Que lo Que lo está Asesorando Que por favor Lo asesoren bien Porque está mintiendo Hay quien dice Desinforma No Está Mintiendo Gracias Vamos a dejar de querernos un poco más Y vamos a echarle una mano al que está detrás Vamos a dejar de querernos un poco más Vamos a dejar de querernos un poco más